¡Bravo, bravo Sebastián! Y créanme que esta energía se va a mantener porque en solo minutos disfrutaremos de ¡Oh my God! ¡Shakira! Pero oye, ella no va a ir a sola. También tendremos eslabón armado, un peso pluma, y a la persona del año de la Academia Latina de la grabación la hermosísima Laura Pausina. Así que ya saben, enseguida, continuamos. ¡Gracias!